Muy buenas, bienvenidos a su clase de edición de sonido 1 El día de hoy lo que vamos a ver son los menús del software de Pro Tools Entonces para eso por favor vamos a abrir lo que es el programa Vamos a la carpeta de aplicaciones o al Launchpad en donde lo tengan ustedes el icono Y una vez que Pro Tools carga, lo que vamos a ver son todos los menús que están en la barra superior Los menús que vamos a utilizar durante este cuatrimestre Para esto el primer menú al que tendríamos que ir sería File o menú de archivo En este menú de File lo primero que nos vamos a encontrar es New Session Vamos a dar clic ahí por favor En esta opción podemos crear una nueva sesión en Pro Tools Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de formato de audio con el que vamos a trabajar Podemos seleccionar WAV o AIV que son dos diferentes tipos de archivo de audio sin compresión Ninguno de los dos, vamos a trabajar con WAV de preferencia Y la frecuencia de muestreo, esta tendríamos que escoger en todas las prácticas que vamos a desarrollar durante este cuatrimestre Escoger 44.1 kHz En el proyecto final habría que escoger 48 kHz Pero en todas las prácticas vamos a trabajar a 44.1 kHz También la profundidad de bits es otro de los parámetros a escoger Vamos a seleccionar en las prácticas una profundidad de 16 bits Y en el proyecto final la profundidad que vamos a seleccionar es de 24 bits Viene una opción de interlift o intercalado Esta la vamos a dejar sin palomear para que nos entregue siempre canales mono Vamos a dar OK A partir de que damos OK nos sale este cuadro de diálogo El cual nos pregunta el nombre de la sesión Entonces por favor vamos hacia nuestra carpeta Está en los documentos Siempre hay que tener una carpeta en documentos Y muy bien ubicada la ruta Esto con la intención de poder llegar rápido ahí Y tengo una clase de barra de menos Hice una carpeta previa Esta no la voy a usar Voy a generar una nueva carpeta Esta nueva carpeta la voy a generar aquí en donde dice new folder Y vamos a nombrar clase de barra de menos Voy a poner un 0 porque ahí ya me está diciendo que el nombre ya está tomado Esto con la finalidad de siempre saber que esa con 0 fue la que acabo de crear Aquí tenemos que nombrar la sesión barra de menos Y damos guardar Una vez que damos guardar Pro Tools nos entrega una ventana Que sería nuestra ventana de edit Y arriba viene el título con el que está guardada la sesión Pro Tools tiene dos ventanas principales Sería la ventana de edit y la ventana de mezcla o mix Entonces para oscilar entre ellas Con el comando e igual Vamos a oscilar entre estas ventanas Una vez que dimos OK se abrió una sesión nueva Con el nombre que nosotros le dimos Y con las características que nosotros le dimos Regresamos al menú de File La siguiente opción sería Open Session Que en Open Session Pro Tools nos da la posibilidad de buscar una sesión Que hemos creado anteriormente con este programa La siguiente opción sería Open Recent Que bueno abriríamos alguna sesión que ya habíamos abierto recientemente Sin la necesidad de buscarla en el Finder Y Close Session Con esta opción Pro Tools cierra la sesión actual Sin salir del programa Ojo, sin salir del programa Vemos una barra horizontal Y nos viene ahora el apartado de guardado La primera opción sería Save o Command S Que hay que estarlo aplicando constantemente Ya que Pro Tools de repente como cualquier otro software Puede cerrar por algún error que hayamos cometido nosotros como usuario O por algún error del programa La siguiente opción sería Save As La cual nos permite guardar los cambios que se han hecho desde la última vez Desde que se guardó la sesión Ya no hay Control Z para eso O Command Z Es una acción que no se puede rehacer Luego viene Save Copy In Esta es una opción que vamos a estar utilizando durante este cuatrimestre Cada vez que ustedes terminen una práctica O cada vez que ustedes terminemos el día de trabajo en la escuela Este Save Copy In es la opción que nos permite guardar una copia de la sesión actual Vamos a dar clic aquí Nos aparece este cuadro de diálogo el cual lo primero que nos dice o nos da la opción Es de seleccionar una versión previa de Pro Tools para guardar la sesión o la copia Con las características de esa versión previa Los siguientes parámetros que nos pregunta sería ¿Qué tipo de archivo de audio quiero guardar? Recuerden que estamos trabajando con archivos WAV Y luego nos pregunta la frecuencia de muestreo En todas las prácticas Recuerden que estamos trabajando a 44.1 kHz Y en el proyecto final lo tendríamos que convertir a 48 Una vez que trabajamos la sesión Y la vamos a pasar a alguien más Ahí podríamos generar la conversión Durante las prácticas a 44 En el proyecto final a 48 Por favor Luego nos pregunta la profundidad de bits También durante las prácticas Estamos jugando con una profundidad de bits de 16 bits Y en el proyecto final jugaríamos con la profundidad de bits de 24 bits Recuerden que aquí es donde pueden hacer esa conversión Posterior a esto Viene un apartado donde están los elementos para copiar Cada vez que nosotros terminemos una práctica O terminemos el día de clase Vamos a por favor llevarnos los audios También nos llevaríamos lo que son los folders De los plugins Ya sea de raíz o de la sesión que se utilizó Esto con la finalidad de que nosotros Si generamos lo que son cambios En nuestro módulo de los plugins Esos cambios que realizamos Los podemos también exportar Hacia la sesión que estamos copiando En el proyecto final vamos a importar un video Entonces tendríamos la necesidad de seleccionar también los videos Y en el Pro Tools 12 En la parte de abajo viene un apartado Que también se pueden llevar un folder Donde están guardando los fates o los fundidos Una vez que seleccionamos O palomeamos los elementos que queremos copiar Damos ok Y Pro Tools nos va a arrojar otra carpeta Que nos está preguntando En donde queremos guardar esta copia Lo que acabo de hacer es seleccionar Mi carpeta en donde estoy guardando esta clase Y en esa misma carpeta voy a guardar Si voy hacia el Finder ahora Y entro a mis clases En mi carpeta Tengo 0 clase de barra de menús Doy doble clic Y aquí está mi copia que se acaba de generar Con esta opción De Save Copy In Lo que podemos hacer es una copia de seguridad Una vez que generamos esta copia Ya está guardada Pero el trabajo que hagamos posterior al guardado Se seguirá guardando En la sesión en la que estamos trabajando Si nosotros quisiéramos Que lo último que hagamos Se guarde en nuestro backup O en nuestra copia Lo que hay que hacer es La copia hacerla hasta el final Recuerden que solo es un backup Save as Template O guardar un template O guardar una plantilla Tenemos una clase específica para esto Está en ruteo Luego viene Revert to Save Que sería todo lo que se ha desarrollado Durante la práctica Si damos Revert to Save Se va a reiniciar Que es como si realmente No hubieran hecho ningún proceso Se va a ir hacia el primer punto En el que abrieron la práctica Otro de los apartados Que vamos a ver durante este cuatrimestre Sería Bounce To Que en este momento viene en gris No podemos realizar un bounce Si nosotros no tenemos información Adentro del proyecto Después aparece Import En Import tenemos tres diferentes opciones Que vamos a utilizar durante este cuatrimestre La primera opción sería Session Data En esta opción de Session Import Session Data Aquí nosotros podemos importar Lo que son los datos De una sesión previa Que hayamos trabajado en Pro Tools Para esto tenemos que buscar una sesión En este caso voy a buscar una sesión Que aquí tengo de Pro Tools Y cuando doy doble clic en la sesión Ahora ya no quiere abrirlo automáticamente Ahora lo que me está indicando Son los canales que se utilizaron En esa sesión Yo voy a importar un audio estéreo Doy solo clic sobre el canal Que quiero importar Y cuando doy clic Aparece New Track Esto quiere decir Que ese canal que le acabo de dar clic Se va a ir a un nuevo canal En la sesión que tengo abierta En la parte superior Me aparece Sample Rate Conversion Options Si nosotros tenemos una sesión Que fue trabajada A una frecuencia de muestreo Distinta a la sesión En la que estamos actualmente Pro Tools se va a encargar De convertir esa conversión De la frecuencia de muestreo En este momento Pro Tools me está indicando Que mi proyecto Que trabajé previamente Está con una frecuencia de muestreo De 48 kHz Y la frecuencia de muestreo Del proyecto en el que estoy actualmente Es de 44.1 kHz Y Pro Tools va a generar la conversión En la parte de abajo Me pregunta Que cuáles son las opciones A importar de los datos del canal En este momento Están enviándose Todos los datos Que tiene el canal Los envíos Los plugins El nombre Todo lo que venía De información de data O de datos Y le voy a decir Ok Para darle ok En el caso de mi pantalla Mi resolución De mi pantalla es más chica Entonces no alcanzo A ver el ok Está aquí abajo Puedo dar enter Una vez que doy enter Pro Tools procesa el audio Y lo importa Hacia la práctica Si yo lo quiero escuchar Bien Tengo que asignar Mi canal de salida Lo asigno hacia mi salida física 1 de 2 Y lo que voy a hacer Es dar play En este momento Ya estamos enviando Señal de audio Hacia mi salida física Y ya puedo escuchar Ok Regresamos Ahora vamos a ir Hacia la opción De importar audio Una vez que picamos A importar audio Nos pregunta Que de donde queremos Seleccionar el audio Entonces de igual manera Regreso a algún proyecto Y selecciono un audio Que en el momento Que doy doble clic Se viene a este apartado Que dice clips Para importar Si no tenemos La información aquí Quiere decir Que no lo va a importar A la sesión También nos aparece Que va a aplicar Una conversión De frecuencia de muestreo Debido a que este audio Viene con una frecuencia De muestreo De 48 kHz Y yo lo estoy pasando A una sesión De 44.1 kHz Una vez que confirmo Esta información Puedo dar down O hacer Y Pro Tools Me está preguntando Que a donde vamos a guardar Los archivos De audio Si checamos la ruta Es la misma En donde ya estamos trabajando En la clase De barra de menús Y adentro De su carpeta De audio file Damos open En este momento Pro Tools Está procesando el audio Y lo va a importar A mi sesión Una vez que lo procesó Pro Tools me pregunta Que hacia donde quiero mandar El canal Que si quiero mandarlo Hacia una nueva pista De track O si quiero mandarlo Solo a mi lista De clips Lo voy a mandar Hacia una nueva pista Damos ok Ya tenemos lo que es La información En mi segundo canal Y si queremos escucharlo Bien Lo que hice fue Multi el primero Y solo doy play En este momento Ya estamos escuchando Esta información Ok Vamos hacia La siguiente opción Que sería Importar video Aquí en importar video Habría que buscar Un archivo de video En este caso Tengo este punto Move Y simplemente Le damos doble clic Ahora Pro Tools Nos pregunta Que si lo quiero mandar También a un nuevo canal Lo cual si quisiera Y que si queremos Importar el archivo de audio Que tiene este Archivo Le vamos a decir que si Cuando le damos clic en ok Se genera un nuevo canal Me pregunta Que si a donde quiero mandar El archivo de audio O la información de audio La quiero mandar Al mismo carpeta De audio files Doy open Lo procesa Pro Tools Y una vez que lo procesa Ok Voy a hacer la pantalla Un poquito más chica Del video Una vez que lo procesa Bien Ya tengo dos canales nuevos Un canal de video Y el canal del audio Y si yo quisiera Solo escuchar Este canal de audio Lo mutie En los otros dos canales O puedo ponerle Solo A ese canal Y voy a dar enter Ahora empieza a reproducir Pro Tools el video Y estamos reproduciendo El audio de ese video Estas son las tres opciones Que vamos a utilizar En el menú de file O de archivo Para poder importar datos Ahora si vamos Hacia el finder O hacia el explorador Vamos a también Corroborar Que toda la información De esa clase Barra de menús Yo la tengo Los audios Que he importado En mi respectiva Carpeta de audio Ahora Si yo quisiera Pasar mi proyecto Hacia otra persona Yo lo único Que tengo que hacer Es seleccionar Esta carpeta De barra de menús Que contiene Nuestro proyecto Pro Tools Y toda la información De audios Que ya está en el proyecto Y copiarla Hacia una USB O hacia la nube O hacia donde Lo puedan mandar Para que la otra persona Lo pueda recibir